As no eres y as no has de ser y en as no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo que antes llegará ella a su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El capítulo 11 funciona como un repaso alegórico del capítulo 10, excepto que es incluso más oscuro y diabólico. Don Quijote está tan en estado de shock, tan fuera de sí, que deja libre a Rocinante, sintiendo la libertad que se le daba a cada paso se detenía para hacer la verde hierba de que aquellos campos abundaban. El color verde domina la segunda parte de Don Quijote. ¿Qué puede significar esto? Sancho intenta animar a su amo. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué descaicimiento es este? ¿Estamos aquí o en Francia? Mas que lleve Satanás a cuantas dulcineas hay en el mundo. Don Quijote reprende a Sancho por su blasfemia y se responsabiliza de la transformación de Dulcinea. No digas blasfemias contra aquella encantada señora que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su mala andanza. Incluso continúa desmantelando el retrato que Sancho hizo de Dulcinea. Dijiste que tenía los ojos de perlas y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo, un tipo de pez, que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben ser de verdes esmeraldas, rasgados con dos celestiales arcos que le sirven de cejas. En lo que nos resulta ya una táctica familiar, la respuesta de Sancho es una especie de jiu-jitsu absurdo. También me turbó a mí su hermosura como a vuestra merced su fealdad. ¿Sabías que el protagonista típico de la novela romántica del siglo XIX es el amante llorón? Sancho dice que deberían seguir adelante y Don Quijote está a punto de responder cuando estorbóselo una carreta que salió a través del camino cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. Hay aquí seis figuras. Uno, el diablo, que dirige la comitiva, junto con dos, la muerte. Tres, un ángel con unas grandes y pintadas alas. Cuatro, un emperador con una corona, al parecer de oro, en la cabeza. Cinco, a los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido. Y para acabar, seis, un caballero armado de punta en blanco. Esto nos hace pensar en una complicada versión del grabado en madera de Durero, el caballero, la muerte y el diablo. Don Quijote se enfrenta a estas figuras tal y como hubiera hecho en la primera parte. El diablo informa a Don Quijote de que pertenecen a una compañía teatral situada en un pueblo cercano y que representan un auto sacramental, obra de un solo acto, las Cortes de la Muerte, en la celebración de un festival que tiene lugar ocho días después de la fiesta del Corpus Christi. ¿Dónde se encuentra Zaragoza? A. Aragón. B. Andalucía. C. Castilla-La Mancha. Respuesta correcta. A. Aragón. También le explica que trabajan para un director de teatro llamado Angulo el Malo, hombre que de hecho aparece en la novela de Cervantes El coloquio de los perros de 1605. Otro detalle curioso aquí es la referencia del diablo a una mujer, tal vez la esposa de Angulo el Malo, a la que el narrador no ha hecho referencia en la descripción inicial de la comitiva. Aquella mujer que es la del autor va de reina, por lo que parecería que en realidad hay siete figuras alegóricas. Don Quijote acepta la explicación repitiendo el tema de Santo Tomás. Así como vi este carro imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía, y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Véase que Don Quijote es ahora un personaje radicalmente diferente al que era en la primera parte. Ahora se desilusiona fácilmente, hasta tal punto que tiende a que la realidad triunfe sobre las fantasías caballerescas. En cualquier caso, la desilusión o el desengaño es el tema que define al período barroco. Y por cierto, el término barroco deriva del término portugués para una perla de forma defectuosa. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!